Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El chavismo formalizó la candidatura de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela. El vicepresidente del Partido Oficialista, Diosdado Cabello, indicó que las bases eligieron al dictador en las asambleas que han tenido lugar del 7 al 9 de marzo. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Partido Socialista Unido de Venezuela, formación oficialista, eligió al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como candidato para las elecciones presidenciales del país latinoamericano que tendrán lugar el 28 de julio de 2024. El vicepresidente del Partido, Diosdado Cabello, indicó que las bases han elegido a Maduro en las asambleas que han tenido lugar del 7 al 9 de marzo. Asimismo, ha cifrado en 4,24 millones los militantes que han participado en el proceso de consulta. Siendo observadores, el registro que tenemos en estas 317.187 asambleas se movilizaron, participaron activamente 4.240.032 militantes, que de manera unitaria, por consenso, le envían un mensaje al partido y al Congreso del partido. Que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024, el 28 de julio, se llama Nicolás Maduro. Así destacó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En estas 317.187 asambleas se movilizaron, participaron activamente, participaron activamente 4.240.032 militantes, que de manera unitaria, por consenso, le envían un mensaje a la dirección nacional del partido y al Congreso del partido que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024, 28 de julio, se llama Nicolás Maduro Moros. En otros temas, a la organización no gubernamental, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, confirmó que el sindicalista Víctor Venegas fue liberado con medidas cautelares. Sí, efectivamente, Víctor Venegas fue liberado, fue liberado con ciertas restricciones, particularmente con algunas medidas cautelares, como es provisión de salida al país, presentación cada 30 días. Recordemos que Víctor fue detenido el 17 de enero del año en curso. Desde ese entonces fue puesto a la orden del Tribunal Segundo con competencia en materia de terrorismo a nivel nacional y estuvo recluido acá en la ciudad de Caracas. Próximamente tendremos mayores detalles sobre el esquema de liberación y el proceso que se le exige a Víctor Venegas, pero hoy aplaudimos y agradecemos a Dios la liberación de Víctor, quien hoy se encuentra, se reencuentra con sus familiares y amigos. Venegas es presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores de la Educación de Varinas y fue detenido el pasado 17 de enero luego de que funcionarios del SEBIN y la Policía de Varinas irrumpieran en una asamblea de maestros. Posteriormente fue puesto a la orden del Tribunal II con materia en terrorismo a nivel nacional y estuvo recluido en la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. El 17 de enero el Ministerio Público acusó a Venegas de formar parte de una presunta conspiración que pretendía convertir Varinas en el epicentro de acciones violentas. Sin embargo, el dirigente sindical afirmó antes de ser arrestado que el motivo de su detención era liderar protestas del magisterio en su región. Seguimos en Caracas porque abogados de la Organización 20 Venezuela esperaban que en los tribunales se concretara el traslado del jefe del comando de campaña de María Corina Machado en el estado Varinas, Emil Brandt, aunque el mismo ya fue presentado en esta región al sur del occidente de Venezuela. En el Palacio de Justicia se comentaba del traslado de Emil Brandt de Varinas a Caracas. Al menos en la seguridad lo esperaban. Sin embargo, al abogado Omar Moratosta no le daban respuesta en el tribunal de la causa. Nosotros estamos también hoy, el día de hoy, y quiero hacerlo público, Emil Brandt, jefe del comando de campaña de María Corina en Varinas, tiene defensa privada. Estoy yo, está el doctor Eduardo Torres y está la doctora Tamara Bechar, integrantes de la defensa de él. Estamos aquí, vamos a permanecer aquí todo el día si es necesario, esperando que se dé el traslado. Pero quiero acotar lo siguiente. Él, según las informaciones del Ministerio Público, fue presentado una vez más ante un tribunal absolutamente incompetente en la ciudad de Varinas. Ellos pretenden con esto cubrir supuestamente lo que es el plazo constitucional de las 48 horas. Nosotros en el tribunal no tenemos al momento ningún tipo de información, puesto que como les acabo de mencionar, dijimos que estamos aquí esperando el traslado. Nos dijeron que ellos no tienen ninguna información de ningún traslado y que prácticamente no sabían ni siquiera quién era Emil Brandt. Entonces, ante esta situación, pudiéramos estar en presencia de la misma jugarreta que a espaldas de la defensa privada lo trasladan a escondidas de noche, cuando no haya nadie en el Palacio de Justicia, y le imponen una defensa pública para precisamente eso, evitar la defensa, en este caso, de estas personas. Mora Tosta también acudió a los tribunales para pedir la libertad de los otros tres jefes de comandos de María Corina Machado detenidos por incumplimiento en los plazos legales por parte del Ministerio Público. Hoy concurrimos a la sede del Palacio de Justicia, en compañía de las esposas y familiares de López, de Camacaro y de Freites, a los fines de solicitar un pronunciamiento en virtud de que el Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo. Los 45 días iniciales se vencieron el día jueves, el sábado los 47, si quisiéramos contar el plazo constitucional, digamos que después de que la persona es puesta a la orden de un tribunal, puede ocurrir, y al día de hoy pues no ha habido pronunciamiento, no ha habido presentación del acto conclusivo por parte de la Fiscalía, lo cual implica que estas personas deberían salir en libertad plena o cuando menos con una cautelar en virtud de esta situación, porque no se les puede mantener privados más tiempo y legítimamente de la libertad. Desde 20 levantaron la voz por estas detenciones, porque estas personas, jefes de comandos de campaña de María Corina Machado en el interior del país, no han cometido delitos y según los voceros de esta organización, se traducen en detenciones arbitrarias. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Les contamos que la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza pidió a organismos internacionales mantener alerta ante las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país luego de un mes de la detención del activista Rocío San Miguel. A un mes de la detención de la abogada Rocío San Miguel, la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales a mantenerse en máxima vigilancia ante las presuntas violaciones de derechos humanos que se registran en Venezuela y que califican de graves. A juicio de la organización, este caso denota una sistemática obstrucción de la justicia que mantiene a San Miguel en un estado de total indefensión. Consideran que una muestra de ello es la flagrante violación a su derecho a la defensa y su traslado a tribunales que ha sido obstaculizado y reprogramado en tres ocasiones ante el Tribunal Segundo de Terrorismo de Caracas a cargo del juez Carlos Liendo. Un Mundo Sin Mordaza añadió que además del caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano también está el del capitán Ángelo Heredia, lo que evidencia un presunto patrón de violaciones que se extiende entre los detenidos por el Estado venezolano. Faltan 10 días para que comience el proceso de inscripción de las candidaturas a la elección presidencial y María Corina Machado aparece inhabilitada en el registro electoral venezolano. ¿Cuál es la expectativa de su comando de campaña? Veámoslos en el siguiente informe. No puede optar a un cargo de elección popular. Esto dice en el registro electoral al colocar la cédula de María Corina Machado. En el comando de campaña de 20 apuestan a que se respeten los acuerdos de Barbados. Quedan 10 días efectivamente, ya mañana 9 y al día siguiente 8 para que tomen una decisión. Aquí Barbados se montó para precisamente garantizarle a las partes, porque aquí hay dos candidatos, a garantizarle a Nicolás Maduro y a garantizarle a María Corina Machado, que vamos a unas elecciones que van a elegir. Si el régimen toma la decisión, como lo estamos viendo hoy en la página web del CNE, que María Corina está inhabilitada, pues está inhabilitando a la decisión de un país que se pronunció el 22 de octubre del año pasado y que tiene una candidata. Que tiene una candidata legitimada por un proceso de primarias. Ir a unas elecciones en donde ellos deciden el candidato, pues serán unas primarias de ellos. Serán unas primarias de ellos, porque ahí al final del día se traduce en que es una elección que no es una elección libre, por eso entonces es una elección que no elige. Entonces nosotros estamos muy claros y firmes en que apostamos a que se retome Barbados para darle la garantía a los venezolanos que van a elegir. Por otra parte, el abogado Perkins Rocha se pregunta de dónde sacan esa inhabilitación en el Consejo Nacional Electoral si no hubo un juicio ni sentencia en contra de María Corina Machado. Pues simplemente porque el acto no existe y estamos en las mismas circunstancias. El CNE incorpora un calificativo sin base jurídica y sin base administrativa. Gracias. Gracias.